Durante la semana pasada comentamos en varias ocasiones que existía una zona de soporte en torno a los 10.100, 10.110 puntos y el mínimo del viernes se marcó los 10.127 puntos. A la vista del gráfico adjunto, es fácil entender a qué nivel de soporte nos referimos. Y es que por debajo de este ya no tenemos ninguno hasta los 10.000 puntos y por debajo no se observan soportes importantes hasta los mínimos de octubre a los 9.370 puntos, lo que no quiere decir que tenga que corregir hasta ahí. Vamos a ver que nos da para la sesión de hoy, pero si hay un nivel desde el que intentar rebotar es este. De lo contrario, empezaríamos a ver fantasmas por todos los lados.